Señor Jesús Vengo suplicante Vengo a entregarte Mi alma y corazón He sabido Que a mucho ya cambiaste Y vengo a clamarte Perdón Quiero adorar tu nombre Santo y soberano Mi Dios Quiero Quiero que perdones Todos mis errores Y aquí traigo yo Caña Transforma mi vida Que hoy está perdida Tú me faltas hoy Prepárame Para tu venida Irme ese día Contigo yo voy Quiero Quiero Adorar tu nombre Perdones Todos mis errores Todos mis errores Y aquí traigo yo Cambia Transforma mi vida Que hoy está perdida Tú me faltas Tú me faltas hoy Prepárame Para tu venida Irme ese día Irme ese día Contigo yo voy Quiero 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 que perdones Todos mis errores Y aquí traigo yo Aleluya 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 Aleluya